Esta es la sección infantil de Altasor, estamos dando un paneo, fíjense la cantidad de títulos que hay para los niños. La sección infantil de Altasor, está en la sección infantil de Altasor, está en la sección infantil de Altasor. La sección infantil de Altasor, está en la sección infantil de Altasor. Y aquí hay más, peluches. Es verdad. Todos con el sello inconfundible de Altasor. El sello inconfundible de Altasor, está en la sección infantil de Altasor. Que se llama sectorizado. Es un sello característico de Altasor, que lo hace sumamente atractivo para la vista, un producto realmente apetecible. Así que les recomendamos pasearse por el stand de Altasor. Tienen menos de 24 horas. Porque hoy es el último día de la feria. Así es que... Visítenos. ¡Ajá! Habló la elefanta. Muy bien. Nos vemos entonces. Gracias. Ok, no cuento con nosotros. Bye. Gracias.